Otra vez viendo las imágenes de cómo se salta la cadena a años míos antiguos pillabas al que se saltaba la cadena Ah, tú eres de los de la puerta, ah, digo y le decías, te vas a llevar una colleja Por eso me estaba riendo, por eso me estaba riendo tanto Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque la cosa es mucho más grave de lo que estamos viendo, el hecho en sí mismo es que lo que ha pasado, que entraré al final de ello lo que ha pasado no deja de ser otra metedura de pata más ya no de este gobierno, sino de todos los que forman este gobierno Repito, Bolaños no es nada más que el ministro de la presidencia y de memoria democrática, el señor profanador El señor profanador, repito, el señor profanador Bolaños, no te saltes la cadenita, que es lo mismo Pero quiero decirte con esto que todas las leyes que han intentado o que han llevado a su consecución en mayor o en menor medida, como la ley de sí es sí las leyes trans, por cierto, hay que derogarla en la Comunidad de Madrid y en Galicia, por cierto La ley del aborto, la ley CELAC, cuidado con la educación especial Todos estos son ejemplos de lo que hace esta gente La ley de eutanasia, antes hablabais de todas estas cosas La ley de memoria democrática, la ley de reforma laboral La ley de bienestar animal, que ya no nos acordamos La ley de violencia de género Al cual hay que añadirle la ley de vivienda Sí, señores, la ley de vivienda Todo esto es lo que hace este señor también porque es el que va a los consejos de ministros El señor Bolaños, alias el profanador Y ahora mismo, pues el problema que tiene con la justicia Y posiblemente también con los agricultores Esto es todo lo que representa este señor Que quiere romper los actos del 2 de mayo Y subir Porque claro, evidentemente Él es alguien Alguien de todo este desastre Pero evidentemente Esto lo han hecho conforme a las leyes Pero es que en economía No hay más que hablar de la deuda Del paro de la inflación De los impuestos 42 subidas La recaudación Superávit Que tiene este gobierno En recaudación En la deuda pública Eso sí, hundidos En deuda pública El 113% Con 1,8 billones Billones Una deuda de las comunidades autónomas Que es absolutamente creciente Que está en torno a los 317.000 millones de euros En definitiva Eso sí Nos vende también como una ley Que le ha metido un impuestazo a la banca De 747 millones Solo De 747 millones a la banca Que para la banca Esto no es absolutamente nada Es el chocolate del oro Eso sí Nos lo defienden Eso sí Los españolitos de a pie Nos tienen que subir las hipotecas No nos dan un crédito Y estamos también asfixiados La banca El gran capital Unido a la izquierda Pero esto es el señor Golaños Esto es este gobierno Esto es lo que hemos visto En la comunidad de Madrid Pero claro He hablado de política He hablado de economía Y ahora hablo de sociedad La sociedad Que vimos el 2 de mayo Como este señor Se saltó el protocolo Como este señor Quería aparecer ahí Como tú muy bien dices Almudena Quería reventar el 2 de mayo Que no es patrimonio Ni siquiera de los políticos de turno Que es patrimonio Del pueblo español Porque fue el pueblo español El de antes El de ahora Y el de después El que tiene que celebrar Las grandes fechas Como son el 2 de mayo El 12 de octubre Las grandes fechas De Evidentemente Yo pondría La entrega de Cartagena La defensa de Cartagena De Indias Pero bueno En fin Tenemos muchas fechas Que celebrar Porque somos patrimonio Nosotros somos dueños De la historia De España Y es nuestro patrimonio Y nuestro bien cultural A defender El 2 de mayo No representa nada más Que la independencia De nuestro pueblo Frente a todo Frente a los franceses Frente a la agenda 2030 Frente a la agenda 2050 Frente a la izquierda Y frente a todos Los que tengan que venir Y recordar Como muy bien has dicho Alejandra Blázquez Un 10